el gobierno regional de lima recibió la transferencia de 3.8 millones para la obra de creación del puente pozanga en la carretera santa rosa de quibes en el distrito de araguay en la provincia de canta los recursos económicos asignados fueron autorizados por el ejecutivo vía crédito suplementario mediante decreto supremo número 169 2018 del ministerio de economía y finanzas en esta semana ha salido un decreto supremo del 169 donde nos autorizan una transferencia por 3 millones 810 mil 262 soles para la construcción del puente pozanga en la carretera santa rosa de quibes distrito de araguay no es un proyecto que la alcaldesa y quiero mi reconocimiento a la alcaldesa por la perseverancia que ha tenido permanentemente en estos últimos meses de poder contar con el financiamiento de este importante proyecto para el distrito de araguay inicialmente lo íbamos a ejecutar nosotros pero ya en el marco de la reconstrucción fue incorporado en el plan integral de reconstrucción y bueno nosotros hemos hecho el expediente técnico y hoy día ya se cuenta con los recursos que han sido transferidos al gobierno regional mario verano con de gerente regional de planeamiento presupuesto y acondicionamiento territorial señaló que el financiamiento es resultado de las constantes gestiones emprendidas por parte de nuestro gobernador nelson chui mejía para atender las necesidades de la población de la zona alto andina quienes fueron afectados seriamente por el fenómeno el niño costero verano conde indicó que la ejecución de la infraestructura empezará en el mes de agosto debido a que los plazos de convocatoria de los procesos se abrevian en el marco de la reconstrucción con cambios permitiéndole darle rapidez y agilidad a la inversión los plazos son cortos no debe pasar de ocho días en la norma entonces esta hora de estar la quincena de agosto debe estar ya antes la quincena iniciándose para beneficio de toda la población de ese distrito de la provincia de canta si el expediente tecnológico y ha sido evaluado por la reconstrucción por los sectores correspondientes no porque hace una hora ya pasa por los sectores que ha emitido en su opinión han sido evaluados y es por eso que ya no hicieron la transferencia de los recursos los recursos ya están en el gobierno regional 3.800.000 soles para hacer esta obra que debe culminar indudablemente que este año no va a terminar posiblemente eso depende de los meses que manda el expediente técnico y que si pasa el próximo año las nuevas autoridades tendrán que continuar con una obra finalmente el funcionario regional indicó que en estos primeros siete meses del año se han conseguido partidas adicionales que ascienden a 128 millones de soles que permiten la puesta en marcha de obras de impacto en el ámbito territorial y 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